Los puestos afectados en el incendio registrado el 16 de junio en el mercado regional de Usulutani fueron entregados a los comerciantes. Estos mismos que agradecieron el trabajo que realizaron las instituciones cuando ocurrió el siniestro. 11 y 10 de la noche, llamadas alarmantes, caos, confusión. El mercado regional se está quemando. Fue una larga noche. Se logra apagar el incendio y ahora ¿qué? Incertidumbre, tristeza, impotencia al ver tantos años de trabajo convertirse en ceniza. Según el encargado de los mercados, la carpeta de los trabajos de reparación está valorada en 50 mil dólares. Bueno, la carpeta que tiene aproximadamente 50 mil dólares, la carpeta que se aprobó para la reconstrucción de este techo y la remodelación de lo que son los puestos. ¿Se invirtió totalmente los 50 mil dólares? Siempre queda un residuo, ¿verdad? De gastos, pues, ahí que dice de imprevistos, pero esto se tiene que retribuir a la municipalidad por cuestiones legales, ¿verdad? Dos de los negocios aún están dañados y sin ser reparados. Y es porque los dueños no contaban con el capital de inversión para que estos fueran reconstruidos. Han quedado dos puestos que los hemos dejado tal cual porque los usuarios han dicho que así se quedaran por diversos motivos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando de la mano con los usuarios, con la directiva, con los afectados. Estamos respetando lo que ellos nos han dicho. Por ende, hay algunos puestos que como ellos ya habían realizado ciertas modificaciones, entonces nosotros los hemos dejado tal cual. Algunos de los comerciantes mencionan que esta obra prometía haber sido entregada antes. Sin embargo, están conformes con el resultado. Al principio dijeron que lo iban a entregar antes, pero no se pudo. Pero yo pienso que está bien. Muchos de estos estaban trabajando fuera de sus negocios, donde algunos tenían más de 40 años vendiendo. Hoy vuelven a tener la esperanza de poder seguir generando ingresos para ellos y su familia. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández.